¿Qué mensaje quiere darle a la afición ahí ya para cerrar? Que se dé comer tanta mierda ahí en el foro ese Que lo haré hacer es poner palomas Que venga la jugería y la venta Que venga el encarne con la gente, con las palomas de Fran La venta que lo que tiene en judío es toda la vendedera de palomas El que sirve, sirve, el que no Que cada cual crie lo que le guste, ¿verdad? Exacto Ya, el que le guste Vaya señores, esta pregunta es a raíz de los comentarios que hay en el foro Sobre las palomas de Fran ¿Qué opinan ustedes? Sobre esta cuestión de la gente siempre comentando De las palomas de Fran en todos los temas Todas las conversaciones que hay en el foro Siempre se acaba ahí ¿Qué opinan ustedes de eso? Es verdad que lo que hay con eso, sí Hay obsesión ya No sé quién fue que le dio un palomero de eso a Écate Lo importante es que hablen Bueno o mal Es verdad, pero que hablen ¿Entiendes? ¿Cuántos palomos cogen por ahí que son de mil líneas y no las dicen? Es verdad Las palomas de Fran son seleccionadas Las palomas de Fran Pero cuando espalamos cogen todos los días que son de líneas aquí y allá Yo las tengo ahí y no las quito por todo el mundo Mira las ahí, ahí están todas Y todos mis pichones son de allá 50, 25, de todas las posiciones 15, 100, tengo 6 100 que son muy duros ¿Y cuántos palomeros? ¿Y cuántos palomeros mueves tiene Fran? Todos Pero el Puma no es esa gente que están tapados con Fran y nada de eso, ¿no? No ¿Tú no tienes nada de Fran? Sí, yo tengo Fran ¿Dos de Fran? Ya, pero abierto, abierto No, no 50 Dos de Fran volando Ya está 50, pues sabes Volando Y Ariel, Ariel también, ¿no? Algo de Fran Nada Sí, sí tiene Sí, sí tiene Es de la gente que está tapado De los que están tapados ¿Qué hay? Nada, un puchón que hay que hay que me arreglar un poco